hola bienvenido a tu canal de música esta vez trabajaremos con la flauta dulce la primera recomendación es sentarse hacia la parte de adelante de la silla y con la espalda recta ya que la flauta es un instrumento de viento y necesitaremos una correcta respiración en los pulmones y en el diafragma a continuación sabremos que uno de los problemas que vamos a tener cuando un alumno empieza con la flauta es que no podemos tomarlo bien y la flauta pierde estabilidad por eso te recomiendo que si estás empezando tomes con la mano derecha el florón o la base de la flauta de esta manera para lograr tener un mejor soporte a continuación vamos a utilizar nuestra mano izquierda ya para hacer las primeras notas en este caso empezaremos con la nota sí colocamos en esta posición la flauta y nuestro dedo pulgar de la mano izquierda lo colocaremos en la parte de abajo donde precisamente hay un agujero debemos tratar que tape todo el agujero a continuación el dedo índice de la mano izquierda va a tapar el primer agujero y aquí yo te recomiendo que no tapes con la punta del dedo sino con la yema de esta manera una vez que tenemos la posición embocamos tomamos aire y nos disponemos a soplar de una manera muy suave y manteniendo una estabilidad en el sonido esta es la nota sí nota la de la misma manera que si tapamos el agujero posterior tapamos la nota así y esta vez el dedo medio de la mano izquierda nos ayudará a tapar el segundo orificio para ejecutar la nota la nota la vamos a practicar un ejercicio utilizando nuestra nota sí y nuestra nota la en el ejercicio vamos a usar sólo figuras redondas recuerda que la figura redonda dura cuatro tiempos atento con la lectura del ejercicio y es bueno que te ayudes de un metrónomo en el ejercicio ahora hay un ejercicio y a A continuación, utilizando las notas Si y La, haremos un ejercicio, pero esta vez con figuras blancas, o sea figuras de dos tiempos. Vamos con el metrónomo. A continuación, utilizando las notas Si y La, haremos uso de nuestras notas Si y La para hacer un ejercicio con figuras negras, o sea figuras de un tiempo. Vamos con el metrónomo. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio en el que combinemos redondas, blancas y negras, siempre usando nuestras notas Si y La. Atento con la lectura y vamos con el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Espero que puedas practicar el ejercicio tantas veces como sea necesario mirando el video. Espero que te hayas divertido y también que practiques y te suscribas y le des like a nuestro canal. Eso es todo. Gracias.